Senador del PAN, cabeza de vaca, ya no está, las importaciones de gas y de gasolina con Estados Unidos. Bueno, efectivamente, pero esos contratos de gas no los dejaron, anclados a 20 años, que son las negociaciones que se tuvieron que hacer y que esas negociaciones, por esa presión y esa mesa, pues nos ahorramos cuatro mil quinientos millones de dólares, la CFE. Había, la anterior administración había dejado ocho gasoductos parados, que se estaban pagando con una sangría que significaban 672 millones de dólares pagados por causa fortuita o fuerza mayor, así decía el contrato, estaban parados y había que pagar. La actual administración renegoció estos contratos y ahorró cuatro mil quinientos millones de dólares y frenó una parte de esta sangría. La actual administración puso en marcha varios ductos que estaban ahí. El marino, sur de Texas a Tuxpan, que es de Yenova y Transcánada, ya se puso en marcha, estaba ahí y ya se conectaron en nuestra administración. La Laguna Aguascalientes, la de Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, de Fermaca, que también tiene un contrato amarrado con CFE a 20 años, también dentro de la negociación ya se conectaron estos ductos. Yo creo que no está enterado el senador. Se está buscando una solución negociada con los pueblos yaquis, Paraguay más el oro, porque hicieron ductos, no preguntaron a la gente o en algunos lados no hubo las reuniones con los pueblos originarios y ahorita estamos nosotros trabajando en eso. El gasoducto de Carso entra ya en enero del 2021, que es parte de los contratos de gas que nos dejaron, entonces pues estos importaciones de gas y gasolina fue derivado de las políticas anteriores y que estamos arreglando.